hola qué tal cómo están espero que estén muy bien pues así como yo que estoy con ánimo de hacerles otra y deliciosa receta pues aquí está los ingredientes tengo para las pupusas que voy a hacer de jalapeño tengo tres tazas y media de harina de arroz la voy a hacer de harina de arroz ustedes pueden hacerlas de masa o de harina de arroz y quedan igual deliciosas también tengo 12 onzas de quesillo acá en mi país pues gozamos de este delicioso queso que directamente para pupusas o rellenos el quesillo pues casi solo acá se menciona y se acostumbra a comer este quesillo en cualquier platillo en pupusas en rellenos en bueno en otros en lasañas y bueno lo que les quiero decir es de que si ustedes no encuentran en sus países el quesillo no se preocupen pueden hacerlo con queso mozzarella y les va a quedar riquísimas bueno entonces yo tengo dos chiles jalapeños ustedes si les gusta bastante bastante lo picante agreguen 4 tengo también cebolla que solamente voy a agregar un pedacito esto va a ser en el quesillo bueno ya lo van a ver y también hoy le voy a hacer diferente la masa de harina de harina de arroz siempre se las he hecho con agua normal o agua de tiempo hoy se la voy a hacer con agua hervida o sea agua caliente y la voy a hacer así con agua hirviendo porque algunas personas me han preguntado que si puedo hacer con agua hirviendo y como no puedo hacerlas entonces hoy se hoy les voy a enseñar cómo se hace con agua hirviendo aún quedan más suaves que con agua normal yo se la he hecho con agua normal para que a ustedes no les cueste porque a veces esta masita con agua así hirviendo queda un poco pegajosita pero si nos juntamos aceite pues no nos va a costar porque si en realidad no cuesta pero cuando uno se pone aceite entonces estas pupusas la voy a hacer a petición de unas preciosas mujeres que me la han pedido y es mariela linares y rosa menjíbar estas son las personas que me han pedido las pupusas de jalapeño pues con gusto yo se las voy a hacer hoy en este día espero que ustedes disfruten de esta deliciosa receta bueno aquí tengo el agua hirviendo se la voy a mostrar que viene hirviendo vamos a agregarle de esta agua así hirviendo una taza y vamos a remover muy bien voy a agregar la mitad de otra taza bueno voy a agregar la otra mitad porque veo que me le va a hacer falta el agua hirviendo lo que hace es coser la harina y la suaviza muy bien vamos a dejar enfriar para poderlas hacer porque aquí esta harina está caliente entonces vamos a dejarla y si nos hiciera falta más agua entonces vamos a agregar agua normal ya no vamos a agregar caliente si no así vamos a dejarla que se enfríe en lo que se enfrió la harina de arroz yo ya adelante aquí tengo la cebolla en trocito y el chile jalapeño entonces esto lo vamos a hacer acá y en un bol más grande aquí voy a poner la harina para poderla amasar más fácil voy a agregar el restante de agua que falta y hoy va a ser agua normal como les dije voy a empezar con media taza si en sus países no encuentran la harina de arroz yo les voy a dejar el link para que porque yo lo tengo en mi canal como hacer la harina de arroz así para que ustedes puedan hacer sus pupusas de harina de arroz le falta un poquito más de agua pueden observar que todavía falta entonces vamos a agregar otro poquito y la vamos a llevar bien medidita porque si no se nos va a ser muy aguada y muy aguada no se pueden hacer entonces tiene que ser una consistencia adecuada para que nos salgan muy bien la taza completa agregué y hoy vamos a amasarla muy bien bueno así tiene que quedar vean como está la textura es una masita suave no dura no aguada sino que de esta manera tenemos que dejar la masa de arroz ¿cuánto fue total de agua? primeramente cuando le puse hirviendo le puse dos tazas ya aquí para ponerle la fría o sea la normal le he puesto taza y cuarto en total fueron tres tazas y cuarto de agua entonces vamos a a dejarla por un ladito y vamos a continuar con lo demás al quesillo vamos a agregarle la cebolla y el chile jalapeño con nuestras manos bien limpitas vamos a deshacer o vamos a a mezclar muy bien la cebolla con el jalapeño así de esta manera si nosotros queremos agregar tomate podemos agregarle también quedan deliciosas con tomate si ustedes no quieren agregar cebolla pues no le agreguen yo le agrego porque a mi me encanta la cebolla he de mezclarlo muy bien bueno así ya está bien mezcladito y este es el comal donde la voy a hacer por aquí la tengo ya con el fuego ya está precalentándose con una servilleta vamos a regar a aceite y aquí tengo aceite un poquitito solamente para untarlos en las manos para que no se pegue la masa o sea la harina de arroz la masa de arroz y lo que vamos a hacer es tirarla y poner el quesillo cerramos quitamos el exceso de masa y así vamos a hacer las miren fácil de hacer y no se pega en nuestras manos miren quedan muy bien hechitas así es la forma de poder hacer las pupusas de harina de arroz con agua hirviendo ponemos en el comal y vamos a hacer la otra solamente es estirar la tortillita y agregar el quesillo cerramos quitamos el exceso y así de esta manera las vamos a hacer todas lo que vamos a hacer es esta fue la primera que puse vamos a darle vuelta esta es la otra y damos vuelta miren este doradito así así es el dorado que debe de tener un dorado riquísimo perfecto esta quedó un poco blanquita pero ya se puede dar vuelta pero tiene que dorar de un lado y del otro solamente son tres vueltas y ya están las pupusas así miren como están nuestras pupusas esta ya está miren esta doradita de un lado y doradita del otro ya está esta pupusa esta otra también vamos a ver la otra ya está también de un lado pero le falta el otro lado porque son tres puertas esta le falta y así es como han quedado las pupusas pueden observar aquí me han salido bastantes pupusas son bastantes y hoy voy a disfrutar con curtido y salsa que no debe de faltar en las pupusas esto es muy delicioso con la salsita pueden observar como está el quesillo muy delicioso y hoy voy a disfrutar no solamente la voy a hacer sino que voy a disfrutar miren ahí está el chile jalapeño pues así vamos a comer si les ha gustado mi video espero que me le den manita arriba que me lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y que más hasta la próxima si dios así lo permitiera un abrazo para todos ustedes y un beso hasta donde se encuentren y también quiero saludar a unas lindas personas que me dijeron que la saludara pues con gusto yo la voy a saludar le vi fuentes que él es del oriente del país pues me dijo que lo saludar yo con gusto estoy para saludarte también a marta montoya muchas bendiciones para ustedes ese es un placer para mí saludarlos y ustedes también si quieren que los salude déjenme en los comentarios y yo los saludar en el próximo video así es que dios me les bendiga a todos y hasta el próximo video si así dios lo permitiera bendiciones y y Gracias.